¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Agarra macho! ¡Guerza! ¡Agarra macho! ¡No hay paga influcenatodos! ¡No hay paga influcenatodos! ¡Agarra macho! Agarra el mocho 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 Voy a la quema como va la carrera Paja y luz Paja y luz Faja y luz Agarra como va la carrera Paja y luz Agarra los de la carrera Agarra luz a las dos Toco Paja y luz Doy luz de la de raya Agarra luz por las dos rayas Agarra como va la carrera Tuve. Un famoso copanochero. 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 Vámonos 2 4 8 9 10 10 13 13 14 ¡Uy, chiquita! ¡Uy, chiquita! ¡Uy, chiquita! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Levanten las colas! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡No hay nada, amigo, aquí no hay nada! ¡No, está bien atravesada! ¡Panamá te interesan las narcas! ¡No le peguen, no le peguen! ¡Uy, chiquita! ¡Oh, oh, oh! ¡Avá! ¡Avá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Panamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡No, no, no! ¡Uy, no, no! ¡Uy, mamá! ¡Dombre! ¡Párate a la verba! ¡Uy, chiquita! hay un hombre que les llevan por favor no, 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 no no está bien, no, no, no ¡Vamos a llenar! Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdeme a mi compa Charranas De lado derecho brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo Las Maras Un traje de manta bordado en hilaz Y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas Y al Coyul dejó en las trampas Y a la yegua se vino en las riendas Y a la yegua se vino en las riendas Y a la yegua se vino en las riendas Y a la yegua se vino en las riendas